Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos, clientes, familiares, conocidos. Gracias, gracias por preocuparse. Bueno, la noticia es verdad. Oficialmente el Street Games cierra sus puertas por tal motivo que fuimos alcanzados por la delincuencia. El día de antier nos exaltaron con mano armada. Pues afortunadamente a mí, a mis amigos y clientes que estábamos en ese momento no nos ocurrió nada. Solo nos metieron al baño y bajaron cortinas, empezaron a desmantelar todo, se llevaron todo, literalmente. Todo el equipo de trabajo se lo llevaron. Se llevaron celulares, se llevaron carteras, se llevaron todo, negocio. Y pues yo me pude meter a mi GPS por medio de Google Maps. Encontré la ubicación exacta de dónde estaban en ese momento. No habían pasado ni 20 minutos cuando se estacionaron en un lugar y llegó la patrulla y les solicité que fuéramos, que ahí estaban, que lo pudiéramos encontrar. Era un hecho que íbamos a recuperar las cosas, ¿no? O íbamos al menos a detenerlos. Pero lo triste fue la contestación que tuvieron para nosotros, que dijo, no, ¿sabes qué? Es que nosotros ya no nos compete por la nueva ley que entró en vigor. Nosotros no podemos hacer ya nada. Pues tienes que levantar tu denuncia y pues proseguirla para que se te asigne un agente porque ya es asunto federal, ¿no? Entonces, pues fui a interponer mi denuncia en ese momento, en ese instante y cuando terminé de redactar todo lo que había sucedido, me dijo la señorita que estaba ahí que, pues, no pueden hacer nada ahorita porque no estaba ningún oficial en ese momento que regresara hasta el día siguiente a 9 de la mañana, ¿no? Entonces, al ver la actitud de todas las autoridades que al final de cuentas no hacen nada, pues, mejor mismo se hacía de cerrar.